Hasta luego. Para el fomento del deporte ya sea en la promoción y organización de actividades como en la dotación de instalaciones deportivas. A las 12 de la mañana lo ha recogido en el Palacio del Pardo de manos de su majestad el rey Felipe VI, el alcalde de la capital Antonio Román que ha estado acompañado por su concejal de deportes Eladio Freijo y por tres deportistas de la capital. Dani Molina, para triatleta, la tiradora con arco, Beatriz Gómez Hermosilla y Salvador Herreraiz que es nuestro máximo exponente dentro del mundo del karate. Y atentos porque el premio nacional del deporte no va a ser el último que va a recibir en breves fechas el Ayuntamiento de Guadalajara este año. Televisión Guadalajara les adelanta que el día 16 el consistorio de la capital va a tener un nuevo reconocimiento. El premio nacional será por parte del Comité Olímpico Español que le premia como la institución o entidad que más se ha distinguido este año por su apoyo al deporte. El premio lo va a recibir durante la novena gala anual del Comité Olímpico Español donde también serán premiados Juan de Dios Román, Fermín Cacho, la judoca Isabel Fernández o Mireia Belmonte y Javier Fernández, el patinador. Entre otros será el tercer premio que recibe en el mismo año nuestra ciudad un auténtico récord. Recordamos la placa de bronce del Consejo Superior de Deportes, el premio nacional de deporte entregado esta mañana por la Casa Real y el que va a recibir el día 16 por parte del Comité Olímpico Español los tres reconocimientos de tres prestigiosas instituciones. Y más actualidad de esta misma mañana pero ya centrándonos en lo que nos ha deparado el día en nuestros principales equipos. El Deportivo Guadalajara ha llevado a cabo un nuevo entrenamiento en la mañana de hoy. Los de Salvachúa ya saben se preparan para recibir a Leyoa el domingo a las 12 en el Pedro Escartín. Hoy Kevin Lacruz ha dado el susto y ha tenido que abandonar el entrenamiento por un golpe en el tobillo a quien viene en pantalla. Carlos Pérez Salvachúa no va a poder dirigir el encuentro de este próximo domingo por la mañana al haber sido sancionado por un partido tras su expulsión en el último encuentro liguero. Por otro lado, hay ya confirmación, va a haber una nueva edición del Trofeo Alcarria y se baraja la fecha del 30 de diciembre como posible día del partido. Todavía no es oficial, todavía no es definitivo, pero quédense con lo importante. Habrá Trofeo Alcarria posiblemente el 30 de diciembre, se lo iremos confirmando. Y en sala de prensa el protagonista ha sido Diego Manzano, un Diego Manzano al que por lo primero que le hemos preguntado es por el momento por el que él pasa personalmente. Últimamente está jugando poco y lo lleva así. Yo me veo bien, como digo siempre, pues trabajando todos los días para, en este caso, pues intentar entrar en el once, intentar aprovechar siempre los minutos que me da el míster y bueno, con muchísimas ganas. Bueno, intento llevarlo, ya te digo, lo mejor posible, intentar cada vez que me da minutos el míster aprovecharlos y demostrarle que bueno, que estoy ahí para cuando necesite y ya te digo, con muchísimas ganas de cada vez jugar un poquito más. No, yo no tengo que pedir explicaciones a nadie, yo ya te digo, trabajo todos los días aquí para intentar ganarme los minutos que sean o salir de inicio y no soy de pedir explicaciones, creo que yo trabajo y el que toma las decisiones es el míster y para eso está. Yo creo que a cualquiera de mis compañeros que le preguntes te va a decir que quiere jugar más, eso le pasa a todo el mundo, siempre todo el mundo quiere jugar un poquito más, pues bueno, como te digo, yo trabajo y siempre espero y bueno, con ganas de que lleguen más minutos y de bueno, de demostrarle que puedo jugar más. Pues este es Diego Manzano, hablando de su situación, vamos a escucharle ahora analizando por el momento por el que pasa el equipo. Bueno, yo veo al equipo bien, como dices, bueno, hemos tenido ahora un resultado que no nos ha sido favorable fuera, aunque creo que lo más justo a lo mejor hubiera sido el empate, pero bueno, yo veo al equipo bien, lo veo motivado, con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien y sobre todo de seguir arriba en la tabla. Y quien también ya piensa en una nueva jornada liguera es el Club Deportivo Marchamalo, una jornada que además va a ser solidaria y es que bajo el nombre de La Solana Solidaria, en su partido contra el Mora de este domingo a las 4 de la tarde, desde el Club Gallardo van a recoger alimentos y juguetes que posteriormente harán llegar a las familias que los necesiten. A cambio de cada kilo de comida o de cada juguete, entregarán una entrada para presenciar el partido de liga en lo estrictamente deportivo, Juan Alonso tiene a todos sus hombres a su disposición. El objetivo el domingo, seguir arriba en una tabla que colideran junto a la Almanza. Y quien tiene por delante unos días más tranquilos es el balonmano Guadalajara y es que los de César Montes, tras su partido del martes contra el Barça, no competirán en liga hasta el próximo miércoles, día en el que van a visitar a Zamora. Posteriormente, dentro de dos sábados, recibirán al Villa de Aranda en el Polideportivo Municipal David Santamaría. Dos partidos importantes y que podrían resultar claves para dejar atada su permanencia un año más en la Liga Asobal. En baloncesto, en esta próxima jornada, el único que va a competir es el Ceba, dentro de su competición que no es otra que la Le Plata, los de Javi Juárez, que acumulan cuatro victorias consecutivas, visitan al Getafe, el antiguo Fuenlabrada, en un choque que desde las filas moradas consideran prácticamente un derbi, ya que ambas plantillas se conocen de sobra y se han medido en muchas ocasiones. El Ceba va sexto en la tabla, con cinco partidos ganados, con tres perdidos. El Getafe, por su parte, es décimo, con una victoria menos que los alcarreños. El partido se disputará en Getafe el domingo a las siete de la tarde. Y vamos a seguir hablando de baloncesto, en este caso, en su faceta más solidaria. Y es que durante la tarde de ayer, el Guadalajara Basket presentó su calendario del año 2015 y lo hizo destacando, por tercer año consecutivo, su vertiente más solidaria. Y es que, de lo que se recaude en su venta, cuesta cinco euros, donarán un euro a la Fundación Nipace. En los años anteriores hicieron lo mismo con Caritas y Accem y este año han decidido colaborar con Nipace. En el calendario, los jugadores de la primera plantilla del Guadalajara Basket y sus equipos de cantera posan junto a niños y niñas que atienden en Nipace, recordemos, asociación puntera en el tratamiento de menores que sufren parálisis cerebral. El calendario ya está a la venta, se puede adquirir en el club, en el Guadalajara Basket, insistimos, en varios establecimientos de la capital que también lo van a vender. Y para más información pueden dirigirse a la página web del Guadalajara Basket. Cinco euros cuesta. Vamos a escuchar a dos de los presentes en la presentación de este calendario del año 2015, el presidente de la Fundación Nipace, a Ramón Rebollo, y también a Luis Miranda, que es el presidente del Guadalajara Basket. El deporte normalmente es siempre solidario. Yo creo que el baloncesto es uno de los deportes que más. Y Guadalajara Basket, en la medida de sus posibilidades, pues también quiere colaborar, en este caso con Nipace, y con su magnífica labor que realiza con los niños con parálisis cerebral. Él ha dicho que dará un euro por, ha dicho amigo Luis, pero yo sé que va a ser más, porque ayer mismo me lo dijo, ¿no? Y os digo el secreto porque me gusta decirlo, porque hay gente buena, os lo he dicho, y en esta mesa la hay. Y yo sé que él ha puesto, ya lo ha dicho de antemano, que va a poner más dinero de ese calendario, ¿no? Un poco más. Por eso, porque se necesita y se ve lo que se hace y ahí está. Así que nada más me queda que animar a todo Guadalajara, a donde llegue este calendario, a que podáis aportar esos cinco euros, que por ello os van a dar este calendario, pero no es solo el que os llevéis a casa este calendario. Acordaros de que esos cinco euros han quedado para ayudar a muchísimas familias que lo necesitan. Dos jugadores del Guadalajara Vázquez también estuvieron presentes en la presentación del calendario. Nos referimos a Fiti Napal y a Paco Santos. Los dos nos contaban su experiencia a la hora de colaborar con la Fundación Ipace. Bueno, esto son cosas muy bonitas, porque todo lo que sea ayudar por nuestra parte, poner un granito de arena de cada uno, es que no te cuesta nada. Y para ellos es un mundo. Todo lo que sea ayudar por nuestra parte no hay ningún problema, por todos los jugadores del club y por la cantera y por todos. Vamos. Es una experiencia muy bonita, porque vas allí a la edificio donde trabajan con ellos, ves a las personas que están con ellos, los padres, los familiares, y pues es muy bonito. Bueno, ya saben que el Guadalajara Vázquez juega en primera nacional, actualmente va segundo clasificado a una victoria del Manzanares. Tuvimos oportunidad también de preguntarles por lo estrictamente deportivo, si les sabe a mucho o a poco a un equipo que se ha marcado el objetivo del ascenso esta temporada. Sí, la verdad que la expectativa es el playoff de ascenso, pero sí, por el equipo que tenemos, yo soy exigente y a mí me gusta estar primero siempre, saber si ganar, y creo que debemos estar primero, pero bueno, un par de despistes y estamos segundos, y bueno, pues ahora aprender de esos errores, que ya empezamos el otro día aprendiendo, y nada, escalar hasta la primera posición y espero el playoff. De los dos despistes, el que más escueces es el del derbi. Siempre, nunca se puede perder un derbi. Derbi es que hace daño, hace mucho daño. Sí que sale un poquito la segunda plaza, pero bueno, ahora queda la segunda vuelta, y vamos, estoy casi seguro que esa primera plaza va a ser nuestra. Sí, sí, ya lo decía el año pasado, este año más todavía, todo lo que no sé ascender es un fracaso. Pues hasta aquí los deportes de este jueves, pero tan solo de forma momentánea a las seis más, con José Luis Arcángel, entre tanto, disfruten de la tarde, que parece que no nos va a llover.